Lectura de profeta Isaías El Señor Dios enjulgará las lágrimas de todos los rostros, y el aprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Porque la mano del Señor está con nosotros. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. ¡Gracias! 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 Miren que llega el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para subir a su encuentro. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tuyidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficiente para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete cestas llenas. Verbum Domini Jesús viene para nosotros en Navidad. El Señor viene a salvar a su pueblo. Bendito sea ese pueblo y los que están preparados para conocerle. El Señor ha venido y ha llegado. Y está preparándose la llegada de Él a su llegada por haber sido preparados todos para ello. Y para abrirse a la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. La primera lectura del día de hoy tomada de Isaías, tenemos esta imagen de que varias veces en Isaías está la montaña del Señor, la montaña de Sion en que Jerusalén se encuentra. Y en esto se simboliza la esperanza de salvación en las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La gente está orando en el monte. Es un contacto de imagen para nosotros tener comunión por lo general con la oración con Dios. Y el ayuno. Moisés y otros profetas fueron a este monte. Jesús también lo hizo. La tentación toma lugar en ese monte. Y ahí comienza su ministerio y lo termina en el Calvario. Y entre esos dos puntos da bienaventuranzas y nuevas leyes. Tenemos las transfiguraciones y todo sucede en montañas. Así que vemos que esto es una imagen acerca de nuestro contacto con Dios. Ahora, en el artículo sobre Isaías, vemos que el Señor es hablado, movimentado en el nuevo universalismo que es profetizado. El Señor proveerá para todos, se nos dice hoy, y que vienen a disfrutar de este banquete. Es una fiesta de gran alimento y de buenos vinos. Verdaderamente enfatiza el hecho de este banquete, que es una imagen de la salvación, que todos acudirán a donde ello para disfrutarlo. Se nos dice que Él distribuirá, Él acabará con la muerte, quitará las lágrimas de todo rostro, y todos se regocijarán que Él les habrá salvado. Que Dios habrá destruido el pecado y el mal, y nos da esta muerte, nos da, perdón, esta muestra. Así que la mano del Señor descansará sobre esta montaña, que Dios obrará en esta montaña, el monte Sion, en que está Jerusalén. Se nos dice que el pueblo viene del pueblo de Israel, Él es el Mesías, y nos amerita nuestra salvación, por medio de su cruz y resurrección, de enviar al Espíritu Santo, que ocurre en el monte Sion. Tenemos Calvario, las tumbas a las cuales Él se alzó, el alto aposento, por el cual el discípulo fue enviado, para proclamar el Evangelio. Uno ve al Espíritu Santo ahí, que ha sido facultado, y el nacimiento de la iglesia tiene lugar en esta montaña. Así que Jesús trae consigo un nuevo universalismo de salvación, abre la salvación y la posibilidad para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. Podemos decir que la montaña es a una imagen de Cristo mismo, que todos han de venir a donde Él para la salvación, es el cumplimiento de toda ley y profecía, y Él llama a todos hacia sí. Todos han sido llamados a disfrutar de esta salvación, y vemos esto tan hermoso retratado en el Evangelio. Hoy, Jesús fue allí, se sentó, es una imagen de Él llamando a la gente a acudir a donde Él, a sus pies. Estoy llamando y esperando, dice. Y se nos dice que grandes multitudes acudieron a donde Él, trayendo consigo a los tuyidos, los ciegos, los malformados, los mudos, y muchos otros. La gente que quería escuchar las buenas nuevas. ¿Y qué sucede? Pues que los tuyidos comienzan a caminar, los ciegos pueden ver, los deformados pueden tener una nueva forma, y gloria a Dios por todo, en la obra de Dios. Y esto es lo que hacen, glorifican al pueblo de Israel. El acto en la historia no es algo aparte, sino que el Dios envía a su Hijo a salvarnos. Gloria a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, hemos sido llamados a acudir a donde Jesús. Él ha venido a donde nosotros en esta Navidad. Se nos ha llamado a acudir a donde Él para preparar nuestro corazón para con Él. Debemos llevarnos nuestros problemas, nuestros asuntos, dejemos que el Señor obre en nuestra vida y tener una oración sincera para Él, para acudir a donde nosotros. Hay una tendencia hoy día en la modernidad, en la autosuficiencia, decir, yo lo tengo todo, yo tan sencillamente voy a aprobar un poquito más. Voy a vivir por competencia, no por fe, no voy a confiar en el Señor, voy a liberar a toda mi seguridad, y así estaré bien y puedo caminar por el agua. Sí, la gente, sin embargo, no dice eso. La gente está ciega y están teniendo desesperaciones. Están buscando algo, acciones en sus vidas que están doliendo. Y Jesús dice, a Él le mueve la piedad. Han estado con Él tres días. Que imagen, el ir a donde Jesús por tres días a un lugar desierto, dejándolo todo, todas las provisiones, las seguridades para estar con Jesús. Y Él es suficiente. Dependen de Él. Es un punto de hambre física, y Jesús mismo tiemen que colapsarán en el camino. Si los enviamos, se colapsarán. ¿Cómo podemos darles pan en este lugar desierto, dice? Bueno, el Señor nos alimenta. Podemos depender de Él, confiar en Él. Y hoy vemos que esto que halga especialmente con el pan de la Eucaristía, este pan de vida, nos da más de que suficiente. El número siete aparece varias veces en este pasaje. Y para los judíos esto era un número que significaba la totalidad. Vemos la creación, los siete días de la creación, el descanso de siete días. Hay una plenitud, una totalidad. Se nos dice que siete cestas quedan de la multiplicación de los panes que distribuyeron los apóstoles. Una imagen hermosa de la iglesia, de que la iglesia tiene suficiente para distribuir entre las heras. Y Jesús está llamando a todos a Él, y esto es lo que es el reino. Es la reunión de este pueblo alrededor de Cristo, y esto es lo que es la iglesia. Donde esté Jesús, esta montaña simboliza a Jesús, ahí está su cuerpo también, la iglesia. Así que podemos ir y disfrutar de estos frutos y beneficios que Él quiere darnos. Vaticano II, al describir al reino, han dicho que el reino de Dios ha comenzado por Dios mismo en la tierra, y desea extenderse hasta que haya sido llevado a la perfección por Él, al final de los tiempos, cuando Cristo aparece en la creación y que será liberado de la esclavitud y hacia la libertad de Dios. Hay una plenitud. Él tiene que venir con su misión cuando llega a su reino, le entrega a su padre. Nosotros estamos en una peregrinación, todos están en el desierto, es israelita, y estamos sostenidos nosotros. Estamos en un lugar desierto. Él nos da a nosotros de las siete canastas, nos da vida que nos sostiene. A veces, nuevamente el concilio dice que la iglesia ve como un pequeño rebaño, pero es lo último, es la última señal de unidad, de salvación para la totalidad de la raza humana. La iglesia es el cumplimiento de lo que estas profecías de Isaías son. El pueblo de Dios, la iglesia, es la nueva Israel. Y nuevamente, Vaticano II ha dicho que la iglesia está desplazándose hacia adelante por tribulaciones y es fortalecido por el poder de la gracia de Dios que ha sido prometido a ella por el Señor. Así que, en la debilidad de la carne, ella no tenga manera de aflojarse, sino que sea movida por el Espíritu Santo y no que ha deje de renovarse a sí misma por la cruz a la cual ella entrega a la luz que no conoce otra. Él está sosteniéndonos a nosotros. Él es el buen pastor. Distribuye la mesa ante nosotros y nuestra copa se rebosa. Nos preparamos para la plenitud de su vida, a nuestro corazón que nos guíe y nos dirija que podamos ser fieles para recibir los sacramentos en él.